¡Suscríbete al canal! Hay algo que hay. No se mueve. ¿No es un conejo? ¿Qué hay? Si doy la cara te mato. No sé qué coño hablas. Si doy la cara te mato. ¿Y a los lobos? A los lobos a lo mejor no. Pero a ti sí. ¿Qué me va a ver? ¿Tú querías la cara? Pues yo te doy la cara. En la cara te doy con una flecha. Madre mía, me estoy mareando en este sitio. Que sí, que sí. Que ya sé que hay lobos. Madre mía. Bueno. No sé cómo voy a grabar este vídeo porque ya me han matado. Veamos. Vamos a subir por aquí. A ver qué encontramos. Bien. Pues lo haremos un poco de... Aquí. Eso, eso. Flechas. No van a hacer falta flechas. Hay una de tíos aquí. Ahí tenemos un campamento. Y ya hay dos tíos vigilando el campamento. A ver. ¿Los mato o qué? Me da hasta miedo, ¿eh? Me da hasta miedo porque me van a volver a matar. Es que luego se te quedan vigilando y empiezan a disparar como cabrones. De momento vamos a tirar eso al suelo y luego ya lo encontraremos. ¿Cómo bajo yo por aquí? ¿No puedo bajar por la piedra? ¿Cómo bajo por la piedra? Volve. Genial. Muy lista. Bueno, da igual. ¿Qué más da? Tenemos que seguir buscando. Tenemos que seguir buscando, ¿eh? Ocho de diez setas conseguidas. Madre mía. Vaya festiva se va a montar esta sola con las setas. El bosque no es grande, ¿eh? Lo bueno es que he estado dando aquí unas vueltas y no es grande. He escuchado voces por aquí, pero no veo a nadie. ¡Vaya! ¿Listo? ¿Listo? ¿Y ahora qué? Claro, si no hay palo aquí. ¡Tontica! Venga, va. Salta pa' allá. Por aquí cerca hay alguien. ¿Dónde estás? A ver. A ver. Míralo. Ya lo veo. Pero qué asco de sitio. Allá hay algo. Qué pérdida de tiempo. Exacto, qué pérdida de tiempo. Os podríais ir a tomar por culo y a mí me dejáis entrar en donde tenga que entrar. Que no sé ni dónde tengo que ir, ¿eh? Pero me podríais dejar hacer mi trabajo. Por aquí no veo nada interesante. Y me había subido. Por aquí he ido antes, pero es que hay un par de tíos en un puente. ¿Dónde está el tío ahora en el puente? ¿Dónde está el tío ahora en el puente? A ver si me lo he cargado y no me acuerdo. Bueno. Bueno, va. Si quieres hacer malabares aquí. ¿Qué dices? ¿Me han visto? Aquí no vamos a encontrar a nadie. Ahora hay tres, ¿eh? ¿Qué dices? No, nada. Tenemos que seguir buscando. Sí, tío. Ves a buscar por el otro lado. ¿Ves a buscar por el otro lado? Aquí no hay nada. Hay agua. Hay un puente, hay agua. Hay plantas y no hay nada más. O sea, yo no estoy ahí. Tira para el fondo. Chico. Chico. No. Oh, qué pesado. Ahí. Muy bien. Vete a otro lado. No sé para dónde ir. ¿Y ese ruido? ¿Estás bien? No, nada. Tenemos que seguir buscando. Te repite más que el ajo. ¿Y bien? Aquí no vamos a encontrar a nadie. Te lo digo otra vez. Si no vas a encontrar a nadie, vete para otro lado. Vale. De aquí. Estos no salen de aquí. Se los voy a tener que matar por otro lado. ¿Y bien? No, nada. Tenemos que seguir buscando. Buah, tío. Qué mareo de sitio. Qué mareo de sitio. ¿Y los lobos? ¿No había lobos aquí? Tanto lobo, tanto lobo. No había salido ningún lobo. Estoy flipando. ¿Dónde están los lobos? O sea, que tenían que salir lobos. No, da igual. Bueno, por ahí a lo mejor... Ahí, a la cascada. ¡Qué rollazo! Qué pérdida de tiempo. Méndete y camina. No te pares. Bueno, a lo mejor me puedo cargar a este que está así un poco solo, ¿no? Vamos a hacer el intento. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Iban, 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 Iban. Cuidado, 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 que viene uno, y arriba hay otro. Bueno... ...¿vamos a tener que cargarnos a esta gente de una en una, o qué? Pff, hay un monton, ¿no? Oye, ahí hay una puerta. ¿Y un avión? ¿Una avioneta o algo así? Bueno, pues sí que hay cosas aquí que hacer Como matar a este Vamos a hacer intento, va No te gires, no te gires, no te gires Coño, que me van a ver, que aquí hay un montón Ah, y ese me va a ver Mira, sean quienes sean, hagan lo que hagan ahí arriba Es algo muy malo Bien, no pienso volver aunque me lo den en parada No, 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 no